Hey, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más en donde vamos a estar revisando la GPC, la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Mi nombre es Oscar Cervantes y recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Medimexa y en este canal de YouTube te pido por favor que te puedas suscribir a la Medimexa Academy. Ok, entonces vamos a estar revisando en esta ocasión la GPC de cefalia tensional y migraña en primer y segundo nivel de atención que deben de ser muy muy importantes para ti. Si te parece bien, empecemos. Bueno, ya sabes que todo esto no nos interesa y bueno, aquí en esta parte es importante porque si vienen algunos puntos clave, por así decirlo, dentro de las guías de práctica clínica en las introducciones. Ok, entonces la más común es la cefalia tensional, esa siempre va a ser la más común y lo debes de tener muy muy bien claro y te dice que la migraña pues sí, efectivamente es algo muy 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 complejo, te dicen que es espectacularmente complejo. Puede producir gran variedad de síntomas neurológicos y sistémicos, así es que los vamos a ver en un ratito más y también puede sufrir periodos de discapacidad. Ok, todo esto es, pues, sí es importante, pero viene, por ejemplo, datos epidemiológicos, 15% de la población general, un gran número de personas puede tener migraña episodica, migraña crónica, y la segunda afectando 1 o 2% de la población. Ok, continuemos, te dice los costos, el diagnóstico, el diagnóstico se lleva por medio de los criterios de la clasificación internacional de zapaleas, que aquí también vienen, entre estos instrumentos se encuentran este, la IG migraine y un test de 3 ítems, o bien de 6 ítems, pero bueno, eso en este momento no nos es de mucha relevancia y tampoco nada de esto. Todo esto, esto sí es importante porque aquí ya vienen las definiciones como tal de qué es cada una, ¿no? Entonces, una cefalea tensional es la cefalea primaria más común. Ok, en esto, esto aquí te voy a poner un estarisco porque sí es muy muy importante, la cefalea tensional es la cefalea primaria más común. El dolor, ¿cómo es? El dolor es bilateral, de manera típica, opresivo y de intensidad leve a moderada. Ok, aquí no hay náuseas, no se agrava con la actividad física y se puede asociar a la sensibilidad a la luz. De hecho, la cefalea tensional mejora ante la actividad física. Ok, cefalea tensional, episodica, infrecuente, bueno, te dice que son obviamente episodios poco frecuentes, bilaterales, con dolor tensivo u opresivo, ok, y en este caso no empeora con la actividad física habitual y también te dice que hay una cefalea tensional episodica frecuente, ok, que pues obviamente tiene mucha frecuencia, es bilateral también dolor tensivo u opresivo y no va a estar empeorando con la actividad física. Ok, hasta ahí creo que nos queda bastante claro y el siguiente punto que nos interesa bastante pues es este, ¿no? El de la migraña que es la cefalea primaria severa, perdón, es la cefalea primaria severa más común. Entonces, la cefalea más común, primaria más común, es la cefalea tensional y la severa más común, aquí estos, por eso son importantes las claves en cuanto a las palabras, la severa más común es la migraña, ok, cefalea primaria severa más común es la migraña. En este caso la migraña tiende a tener características por ser unilateral, por ser pulsátil, por presentarse durante minutos u horas, que bueno, y se asocia con un episodio de náusea, de vómito y de sensibilidad a la luz, al ruido y tiende a ser muy incapacitante y se va a estar agravando con la actividad física. Además de que muchos pacientes refieren que tienen este periodo de aura, que es un, digamos, un periodo de tiempo premonitorio en donde saben que posterior a esto se va a desarrollar el episodio migrañoso. Ok, continuemos. Aquí te dicen cómo viene estructura la guía de práctica clínica, que ya lo sabemos, y vamos a enfocarnos a esto, al diagnóstico. Si eres nuevo, si eres nuevo por acá, bueno, te digo cómo, si es la primera vez que checas GPCs, te digo que yo te comento en este momento que hay estos puntos importantes que son las evidencias, las recomendaciones y los puntos de buena práctica clínica. Aquí, ¿cuáles son los que más nos interesan? Las recomendaciones y los puntos de buena práctica clínica, aunque no debemos de dejar de lado las evidencias, porque aquí en muchas ocasiones hay puntos claves. Muchas ocasiones hay puntos clave. Sin embargo, pues también hay mucha, mucha paja, por así decirlo. Hay muchas cosas que realmente, pues, no nos sirven para estudiar. Ok, no digo que sean malos, digo que se tienen que leer, pero se tienen que aprender a leer rápido. Lo más importante son las recomendaciones y los puntos de buena práctica médica o clínica. Ok, entonces, mira, aquí es el claro ejemplo de lo que te decía hace un momento. Vamos a cambiar el color. Es un claro ejemplo, ¿no? Aquí te dice, vamos a empezar con la clínica. Te dice que la cefalea tensional se asocia con ataques de dolor, sin náusea ni vómito. Y te da ciertos puntos claves, que son estos, ¿no? La cefalea bilateral, que es no pulsátil, intensidad leve a moderada, y que no empeora con la actividad física. Eso ya nos lo dijeron anteriormente. Entonces, continuemos. Aquí te lo vuelvo a repetir. Se divide en frecuente y frecuente. Ya nos lo dijeron. Esto es una vez en promedio menos de una vez al mes y cumplen con el resto de las características que ya vimos. Ok, esto no tiene mayor importancia. La cefalea tensional episodica frecuente, que existe de manera frecuente con la migraña sin aura. Ok, la cefalea tensional crónica se presenta en más de 15 días al mes, en un periodo mayor a 3 meses. Ok, y se debe diagnosticar cefalea tensional crónica. Ok, ¿cuándo diagnosticamos cefalea tensional crónica? Bueno, la cefalea tensional crónica la vamos a estar diagnosticando cuando se presentan episodios de cefalea en más de 15 días al mes, durante 3 meses. Ok, cefalea crónica, según la definición, son 15 días, más de 15 días al mes, por 3 meses. Perfecto. Ok. Y vamos a ver el tratamiento. El tratamiento de la cefalea tensional, bueno, te dicen los ensayos, por eso es lo que te decía, que en algunas ocasiones los puntos de evidencia no son muy, muy recomendables. ¿Por qué? Porque aquí te dicen esto, ¿no? Entonces, ok, pues sí, pero no me van a preguntar esto en el anal. Te dicen qué estudios o qué medicamentos estuvieron utilizando diferentes estudios. Ok. Lo mismo, lo mismo, los metanálisis. Ok. Metanálisis. Ok. 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 Aquí, recomendaciones que en este caso es de lo más importante. Se recomienda el uso de aspirina. Ok. Mil miligramos en tratamiento agudo de cefalea tensional. Ok. Espirina, acetaminofén o paracetamol, quetiprofeno, ibuprofeno, aines. Se recomienda el ibuprofeno sobre otros aines. Ok. ¿Cuál es el aine de elección? Tratamiento de aines basado en aines de elección, pues es el ibuprofeno o bien el, perdón, eso que es muy feo, o bien el ácido acetil salicílico. Ok. La combinación del ácido acetil salicílico y el paracetamol, el cafeína, tratamientos con cefalea tensional episodica. Y aquí te dice que se sugiere en dosis de amitriptilina nocturna, a esta dosis de 25 a 75 miligramos, con incremento semanal, en caso de que la frecuencia e intensidad sea muy, muy alta. Ok, voy a parenterar metoclopramida para evitar vómito, náuseas, pero bueno, quedamos que eso no es lo característico de la cefalea tensional. El tratamiento profiláctico. Una cosa, y esto es bien importante en cefaleas, es el tratamiento farmacológico en agudo, eso que vimos anteriormente es tratamiento en agudo, y esto es el tratamiento profiláctico. ¿Cómo vamos a estar haciendo la prevención de los episodios de cefalea tensional? Bueno, por medio de estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, no son más efectivos que un placebo, ok, no se recomienda el uso de estos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, perfecto. La amitriptilina, estudios, estudios, se recomienda el uso de amitriptilina como tratamiento profiláctico, esto es lo que queríamos, justo esto era lo que necesitábamos. Se recomienda el uso de amitriptilina como tratamiento profiláctico en pacientes con cefalea tensional episodica frecuente o crónica. ¿Cuál es el tratamiento de profilaxis de elección para una cefalea tensional crónica o frecuente? La respuesta es amitriptilina, punto. En pacientes con cefalea tensional crónica, la administración de propranol en comparación con placebo incrementa la frecuencia de síntomas depresivos, ok, se sugiere utilizar propranolol en pacientes con depresión y cefalea. Mi paciente tiene cefalea tensional y también tiene cuadros depresivos, bueno, pues se recomienda el propranolol. Tanto difícil la pregunta, pero bueno, puede llegar a suceder. Y el tratamiento no farmacológico, bueno, todos esos serán puntos, entonces aquí te dicen que no se puede recomendar una estimulación espinal, te dicen un poco de la acupuntura, pero bueno, aquí yo me voy a reservar un poco ese punto, porque pues no es medicina basada en evidencias. Eso es cefalea tensional, ok, todo eso de lo que estuvimos hablando está basado en la cefalea tensional de los pacientes. Vamos a ver ahora el diagnóstico de migraña, que es que damos la síndrome, o bueno, es el cuadro de cefalea primaria grave más frecuente, ok. Entonces comencemos a ver eso, entonces te dicen cuáles son los criterios de la International Head Age Society para migraña, incluyen tener por lo menos criterios diagnósticos, criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos, ¿cuáles van a ser? 5 ataques de cefalea, que duran de 4 a 72 horas, unilaterales, pulsátiles, severos, agravados por una ocasión que se active, que se, perdón, por una ocasión, ya no sé leer, porque una ocasión que se evite la actividad física de rutina, y se acompañan de náusea, vómito, fotofobia y fonofobia. Criterios diagnósticos, 5 ataques de cefalea, unilateral, pulsátiles, de 4 a 72 horas, dolor severo, vómito, náusea, fotofobia, y fonofobia. Si tú tienes migraña, seguramente sabes que es esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? La migraña con aura se caracteriza por la presencia de una aura típica, que era lo que te decía, es justo el cuadro antes de que empiece todo, en donde empieza principalmente cuál es el principal síntoma, los síntomas visuales y los sensoriales o los del lenguaje, que no duran más de una hora y que es una mezcla de características positivas a negativas. Y también hay migraña sin aura solamente empieza de repente, que dura de 4 a 72 horas. ¿Cómo se define una migraña crónica? Bueno, la migraña crónica son 15 ataques de migraña al mes durante más de 3 meses. Imagínate qué horrible debe de ser eso. ¿Ok? Bueno, todo esto ya es lo mismo, unilateral, pulsátil, fotofobia, fonofobia, cómo se clasifica con y sin aura, y en episodica, perdón, y crónica. ¿Ok? Todo eso es lo mismo. Te dicen cómo aprender a diferenciar entre estos diferentes estudios, que uno es el Midas, y bueno, ya lo que nos importa aquí, lo más importante, es el tratamiento de la migraña, el tratamiento farmacológico, en este caso de forma aguda, y en este caso estudian estos fármacos, que uno de ellos es el sumatriptan, los triptanes, la combinación también de paracetamol con metoclopramida, y al final te dicen que se recomienda ampliamente utilizar, ¿qué fármaco? El paracetamol, recuerda que el paracetamol es lo que cura todo, en el mundo, entonces es paracetamol, mil miligramos de paracetamol, y mil miligramos de paracetamol, combinados con diez miligramos de metoclopramida, para ataques agudos. ¿Ok? Y bueno, aquí te dicen una comparación, ¿no? Del paracetamol con la metoclopramida, de diez miligramos, comparado con sumatriptan, que son los triptanes que te digo que también se pueden utilizar, si te los llegan a preguntar, también sería una respuesta correcta, presente una eficacia similar en el corto plazo, para disminuir el dolor en pacientes con ataques agudos de migraña. Esto como te lo quiero dejar claro, de la siguiente manera, vamos a dibujarlo aquí, también te dicen que se pueden utilizar ácido acetilsalicílico, o algo por el estilo, pero te quiero dejar en claro esto, para poder continuar. Si en las respuestas, viene sumatriptan, y vienen aquí otros medicamentos, y acá viene paracetamol, ¿cuál es el que le gana? El sumatriptan, ¿ok? Pero, en el caso de que venga paracetamol más metoclopramida, y vengan incluso las dosis, ¿cuál es el trato? ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Perdón, la respuesta correcta, ahí ya te lo borré, la respuesta correcta sería paracetamol más metoclopramida. ¿Por qué? Porque la guía dice que tiene prácticamente la misma efectividad, y obviamente es más fácil conseguir estos medicamentos a conseguir el sumatriptan. ¿Ok? El uso, continuemos, se recomienda el uso de aspirin a mil miligramos para el tratamiento de ataques agudos, también te dicen que el aspirin es un muy buen medicamento, o sea, el ácido acetilsalicílico. ¿Ok? Lo mismo, aquí repiten lo mismo, naproxeno, te dicen que no se recomienda el uso de naproxeno para ataques migrañosos, se recomienda también el uso de dicrofenaco para disminuir el dolor, solo se recomienda el uso de solmitriptan, 2.55 miligramos, para el tratamiento abortivo de pacientes con migraña. ¿Ok? Para eliminar, por así decirlo, a eso se refieren con migraña, con tratamiento abortivo, y aquí también te dan otro triptan, que es el L-triptan, 40 miligramos con ataque agudo de migraña, ya que mejora la respuesta sobre todas las dos horas y las 24 horas de la ingesta del medicamento, aquí te dicen que el L-triptan, 40 miligramos, es un medicamento muy, muy, muy eficaz. El tratamiento no farmacológico de la migraña, bueno, prácticamente te dicen que el ejercicio terapéutico, aquí también te dicen que la acupuntura, pero me voy a abstener de ese punto, la educación terapéutica, y te dicen nada más, es como que lo más importante ahí, y el tratamiento profiláctico, la profilaxis de la migraña se va a estar llevando a cabo con la utilización de 40 miligramos diarios de propranolol como tratamiento profiláctico en pacientes con migraña, en este caso a base de beta bloqueadores. Si nosotros nos vamos a los antidepresivos tricíclicos, nos van a estar diciendo que se recomienda utilizar estos medicamentos en el tratamiento preventivo de la migraña, sin embargo, pues obviamente estos medicamentos también tienen muchos efectos adversos. Los anticonvulsivos, ¿cuáles anticonvulsivos se pueden dar? Te dicen que el que más recomienda de anticonvulsivos es el topiramato 100 miligramos, o también se recomienda el uso de valproato, sin embargo, este tiene pues episodios o tiene cuadros de ser teraptógeno en mujeres que están en edad gestacional. Y el tratamiento profiláctico, aquí te hablan un poquito de cosas que se utilizan, lo voy a decir así, cosas que se utilizan de manera natural. Y bueno, acá te dicen ya cuándo referir, cuándo se se quiere referir a segundo nivel principalmente. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque hasta ahí es el tratamiento o la guía de práctica clínica. Entonces, muchísimas gracias, gracias por estar viendo este video. Si ya estás hasta aquí, de verdad, muchas, muchas gracias. Te recomiendo que nos puedas seguir en nuestras redes sociales como arroba medimexa. Y nada más. Sería todo. Cuídate mucho. Espero que estés muy bien. Adiós. 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 Adiós.